Sin miedo en mi mano, no de mal que yo les pido. Amúrense que nos vamos a un lugar desconocido. Al envenenso y guiado por la magia que les hizo y el azar. En un mercado que trae fantasía y realidad. Supergase en el sueño que les traigo. Vive en el campo de comunidad, no se lo piensa, no se lo piensa. Eres un pico a soñar. Aquí en la trin milenar me puede contar la historia. La ruina de pasado, los fracaso y la orgullo. Y en la trin milenar me puede contar la marchitilla. Los fracos de carne y amarte, un pesito de fuertilla. Y en la rosa de los vientos, de todo lo que tú quieras. Poniente de amanecer, delante de atardecer. Así que aproveche la oferta, pierde en su sueño realidad. Igual que el mar no tiene fuerza, mientras metamos en llamar. La promesera que empezará por hoy. Y en la piel que se me traigo no tiene precio, yo no la vendo. Yo te la doy. Y aquí nadie es dueña de nada. Y aquí nadie es dueña de algo que sirven como a camarades. Que tienen como cristalera la brisa del mar. Mira que con un sueño, yo quiero soñar y soñar. Y aquí nadie esuerda, un sueño que se me traigan. Que tienen como cristalera la brisa del mar. y será la luz que me vea, déjame soñar. 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 ¡Aplausos! 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 Y vivir como un niño esta fantasía y otra melodía que se me ha vuelto a enamorar de tu carnaval, de tu carnaval. Con pasión y mil amores, te dedico a esta letrilla, porque me sobran razones mientras que te arranco un ove, esta música sencilla, caí mío de mi alma. Aquí me vienes contigo, que si me quedo, si me tengo que ir, que si me marcio, si yo me quedo aquí, son cositas nuestras, son cositas nuestras. Sabe esta cita que yo me muero por ti, así es que nadie me tiene por qué decir, que no te cante, que no te cante, ay reina, mi reina. En su barrio correteaban de chiquillos, luego fueron compañeros de colegio, su familia vivía en la misma calle. Y con sus ideales, ellos iban creciendo, ellos iban creciendo, y aquella amistad se olvidó, y el destino fue quien los separó. Uno se buscó la vía, uno se buscó la vía, para mantener tres botas, ingresando en los bolillas, mientras el otro se perdía, con los de carbo roca. Y una tarde en ese barrio, donde compartieron sueños, como si estuviera jugando al esconder, en una esquina lo asesciaba sin saber, que esa mala amiga iba a asesinarlo. Y aunque la vida solo uno la perdió, y el otro viva sin tener perdón de Dios, en esa calle están dos madres de penas llorando.